Música Desde los 16 años, cuando estaba con mis padres, siempre tuve quinta, siempre me gustó la quinta, siempre me gustó comer verduras propias, nada con fertilizantes ni nada por el estilo. Ahora, recién erré bastante para vos, te dije poco más de 60, ¿cuántos años tenés? 78, voy para 79. ¿Y llevas entonces arriba de 60 años haciendo esto? Sí, 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 de los 16 años, y tenía una quinta grande en el campo, mi padre tenía campo y tenía una quinta grande. Y la idea fue transformar tu patio en una huerta. Sí, 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 la verdad que sí, me encanta siempre, es capaz que estoy cansado, vengo a hacer una chanquita y vengo a la quinta, porque no puedo estar sin ver la quinta bien, bien, bien. ¿La trabajás solo? ¿La mantienes solo? Solo, 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 todo solo. ¿Mucho mantenimiento, mucho cuidado? ¿Qué características hay que tener? Sí, la cuido muchísimo, en ese sentido sí, la cuido muchísimo. Viste que cuando no es el sol, es el frío, digamos, las verduras sufren demasiado. Sí, bueno, pero hay verduras para verano y hay verduras para invierno. En este momento la verdura es de verano y los tomates, morrones, merenguenas, esas cosas. Eso justamente estábamos recorriendo recién, ¿no? ¿Qué tenés plantadas, qué variedades tenés plantadas? Bueno, tengo tomates, las tres clases, cherry, perita y platense. Después tengo merenguenas, morrones, choclos, papas, ajo, digo, no, ajo lo arranqué, el ajo tenía, pero arranqué en ese pedacito que está la tierra así. ¿Cebolla también? Cebolla, zapallito de tronco, zapallito de calabaza y un poquito de lechuga. Un poquito de lechuga, bueno, también ahí veíamos algo de otras verduras, ¿no? Para hacer un poco de pesto, por ejemplo. ¿Albaca? Albaca y frutilla, pero frutilla viene, esta tierra es muy, es muy dura la tierra, muy, sí, 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 la frutilla... ¿Orégano? No, no, orégano no, 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 no. ¿Pero cosechadas o a veces en algún momento del año? No, 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 el orégano se me dio nunca por sembrar, no, no. Perejil sí, pero el perejil más adelante se siembra, porque ahora en este momento se va en semillas el perejil, usted lo siempre se va en semillas, hay que sembrarlo en febrero más o menos. ¿La papa sale buena? No sé, porque le...